Por más de 10 años recorrí Guatemala, gracias a todos los guatemaltecos por las muestras de cariño, eso lo llevaré siempre en mi corazón, es mi compromiso hacer bien las cosas para nuestro país. Me encanta venir a Alta Verapaz, uno de los lugares más bonitos de mi Guatemala, sus costumbres, su clima y su gente amable. Hoy he venido a visitar a Nana Winter, que es un símbolo de Alta Verapaz. Al escucharla me doy cuenta la preocupación que siente por su gente, una realidad que se percibe en todas partes, la falta de empleo y la poca ayuda social. Compartiendo el cacao me hizo una reflexión, que no me olvide de Alta Verapaz. Hay tanto por hacer que no voy a parar hasta conseguirlo. Para gobernar Guatemala hay que conocerla. Maldizón, presidente, líder.